Se abraza porque no tiene demasiado marketing, entonces por lo siguiente, lo que recomendamos es que se lo comenten a su... Acá llegan a aquella persona que un amigo les comentó, o aquello que sigue buscando camino, miren, tío. Y ahora comemos, tío. Así que, yo realmente, el llamado de atención de esta historia es, hay un trabajo acá de tierra impresionante, y cuidadoso, sumamente cuidadoso, fíjense ustedes qué prolijidad para manejar esto. Esto no ha sido porque si no más. Acá hay 18 años en el cementerio de Bariloche trabajando con sumo cuidado. Y de ahí hemos sacado ese cuidado, nunca queda una pata destapada o nada. Bueno, otra de las cosas que de repente por ahí, esto es lo que llamamos prueba de curante, abrimos, y generalmente está todo crudo y comemos los 16, 30. Yo por eso traigo la guitarra, metré el cementerio, dice. ¡Para y no! Vamos a recibirlo como hacemos siempre. Yo quería preguntar eso. Querías preguntar. Mira, acá es Palunco, mientras ustedes estaban abriendo, pero está bien, puedo preguntar lo ahora. ¿De dónde hay gente? A ver, todos de Argentina no son. ¿De dónde son? No, veo unas caras de gringos allá por ahí. Hay una gringada grande ahí. Pero la mayoría de Argentina, toda Argentina. Algunos de la capital federal, capital federal. Se nota por las caras. Nosotros vivimos con los reincidentes, realmente son los que nos aportan la olla permanente. Domingo tras domingo, y miércoles tras miércoles, los miércoles y los domingos. Viene un montón de gente, viene un montón de gente y repite esa historia. Por eso, yo voy a pedir un aplauso para los reincidentes. Aquellos que nos permiten a nosotros. ¿Y los que... ¿Quiénes son los que vienen por primera vez? Por primera vez, unos cuantos. Sáquense un poco, por ahí lo vienen más. Hay muchas fotos. Cuando abren acá, ¿eh? Y entonces me dijeron de la parte de la Argentina. ¿De qué otros lugares? A ver, ¿de qué otros países? Allá. Canadá. Italia. Canadá. Ah, Canadá. Canadá. Miércoles. Entonces, tú no tienes frío. Frío no. Canadá, allá arriba. Igual que nosotros, más o menos. Un poco más todavía. Mucho frío. Y por acá, ¿no? Por acá todavía. Por capital. Capital, capital. Este tiene carácter, sí. Acá, ¿de qué otro país? Qué bien. Tenía una pintita ahí que está como... A ver, vamos a ver. Vengo en un placer, ¿eh? Que sean... Bueno, que disfruten, que sean... Que sean soplos de civilismo. Bueno. Que lo disfruten y que siguen bien a casa. No, sí, perdí. No, después lo repetimos. Realmente, bien, de tan lejos para ver esto. Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Que haya alegría en mi corazón. Con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor. Tienden la mesa y te dan calor. El pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras esté. Que felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezca un pecho adentro. Alguien te escapullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria. El grato recuerdo de tu voz. El grato recuerdo de tu voz. El grato recuerdo. Con el grato recuerdo estar acá en Colonia Suiza. ¿Ves que se repita? De tu voz. Los aplausos fueron bastante tranquilos. Quiero decir que me voy a tener que esmerar. Porque la gente sabe de música. Porque cuando empiezan a decir. Ah, vos otra. Y no saben nada. Entonces uno va tranquilo. Esta vuelta va a ser más especializada la cosa. Bueno. Todas estas comidas. Yo voy a pedir un aplausito. Porque vamos a comer curando. Por lo menos hojas vamos a comer. Por lo menos. Como esta tan lindo. Se lo ve lindo. Y realmente se lo ve bien. Este merecedor del aplausos. Víctor Gólez. Es un especialista en esta historia. Gracias. Que ha hecho un tremendo complejo. Realmente lindo. Cada vez esta más lindo que ellos que vienen llegando. De a poco. Miren como se va. Eh. Eso. Eso. Que eso. Antes lo hacíamos de la casa. Y en la casa ponían medias sombras. Esas para parar el viento. Estuvo. 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 Cuando venían esos ventarrones. Estuvo en el 140 kilómetros por hora. Para ir hacia la casa de Batman. Viste. Se voló. Ahora estamos bien cubiertos. Una vez. Que si esperan que se vaya el rumbo. Va a ser mejor. Porque si no pasa. Que fueron las de invierno. Se puede ayudar. Un poquito. Y ahí después sacan la fotito. Y ya se ve. Después comemos adentro. Así que una vez que sacan la foto. Pueden ir despacito. Mandándose para adentro. Lo que si quieran queden acá. Lo pueden hacer también. No le dimos nada a nadie. No ven que pagaron. Porque ian acá. Si quieren. No hay problema. Yo no se pido. Yo no se pido. Aparte adentro vamos a comer. Pero recalentito. Listo. ¿Viste cómo está puesto? es interesante saber que todas estas comidas así como en México, por ejemplo en México se hace la barbacoa la barbacoa está bien hecha sobre también así, de la misma manera calentando adentro un pozo es decir, en la pampa se hace el guanteado el guanteado se asunolla la tierra y se calienta y luego se pone una cabeza de vaca y se come la cabeza de vaca en definitiva todas aquellas comidas para que se hagan bien este tipo de particularidad digamos, gastronómica se trata en definitiva de tener un hoyo bien caliente si el hoyo está bien caliente la comida no pasa así que llévensela como recuerdo divúnelo y es el éxito de la comida ¡Valeo, valeo! ¡Valeo, valeo! ¡Valeo, valeo! ¡Valeo, valeo!